Hola mi Luis, mientras estaba escuchando audios subliminales, me salen estos que no entiendo Pero se me ocurrió investigar si hay los audios raros, para mi el mas raro era tener anorexia Pero se que hay peores xd ya que este mundo esta loco, bueno busqu Aquí hay no se porque tienen ese titulo bueno, vamos a los comentarios, estos tipo de videos tienen mucho hate, ya que nadie quiere esos Supongo, chicas si lo van a ver pausa en el video ya que lo creas o nuestros audios pueden contener afirmaciones desagradables Como ven no es mucho q digamos pero igual que horrible, bueno mandare saludos a los que comentaron mi ulti